Niños tendrán su fiesta por parte del municipio este sábado 29 de abril a las 6.30 de la tarde en el Auditorio del Pueblo. Es un evento que se prepara año con año festejando a los niños de nuestro municipio y en esta ocasión será el sábado 29 de abril en punto de las 6.30 de la tarde en el Auditorio Municipal. Va a estar un espectáculo que se llama el Circo Mágico de Las Vegas, va a haber un espectáculo de magia, acrobacia y malabares, va a estar Blancanieves, Peppa Pig y Bob Esponja. Ahí estaremos nosotros recibiendo a los niños que nos hagan favor de acompañarnos, les estaremos entregando lo que les guste a ellos, un refresco, un jugo, palomitas, frituras. Y al final del evento les haremos la entrega de sus aguinaldos, va a haber rifa de juguetes. Entonces, pues yo creo que va a ser un evento muy, muy bonito y esperemos que todos los niños estén ahí presentes. Vamos a hacer una distribución, les vamos a entregar unos boletitos porque va a haber, les digo, rifas. Vamos a estar entregándolos en los kinder, en las primarias y a la entrada del Auditorio para los niños que no lleguen a recibir un boleto en las escuelas. A las 6.30 de la tarde va a arrancar el evento, va a arrancar, como lo dije, en el Auditorio Municipal. Reiteramos la invitación a todas las niñas y todos los niños de Santiago Papasquiaro. Sin duda es abierto, yo por eso lo comento que es para los niños del municipio. Y bueno, pues yo sé que hay poblados alejados, pues buscaremos la manera de hacerles llegar algún aguinaldo o algo para que ellos también sepan que estamos presentes. Y que sin duda nos acordamos de ese importante día que es el Día del Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!